raiboy hardcore gamer hola hola que tal chicos chicas gamers de todo youtube que les habla su amigo raiboy de hardcore gamer perras y mira mira lo que me encontré con este nuevo episodio de descubriendo cosas con raiboy de hardcore gamer perras o chía un caballero tiene valor al encontrar muchas cosas y bueno amigos aquí les traigo este nuevo vídeo gameplay para que vean algo que me encontré por aquí y si no sé esto que me encontré pues me parece que es una como una mina y pues bueno vamos a explorar que tenemos acá obviamente vamos a ponernos en el modo creativo normal modo survival perdón survival aunque al parecer aquí me había encontrado un cofre si yo vean es un cofre tiene dos diamantes un libro encantado pan y carbón me parece vamos a llevarnos estas dos me parece que me van a servir los rayos y me parece que acá sigue continúa el camino a rayos avanza ray avanza y obviamente esta mina no la he recorrido completamente sino que la estaba buscando ya que se me había perdido y por fin encontré bueno quiero mostrarle todo quiero mostrarles todo lo que pues lo que tiene miren tiene como tipo real tiene pues varias cosas esta mina está genial nunca la había visto yo a mí por eso quería mostrárselas para que me digan qué es que se puede hacer con esto si hay más monstruos o que es que hay aquí miren cuánta foco en la valla y o mica y al parecer me están disparando no sé de dónde pero bueno yo voy a seguir este caminito antes de que me lleve la lava y bueno amigos espero que les esté gustando este vídeo gameplay y vean qué rayos vota un zombi muere perra mujer todo que un trabajo que se me cayó se fue la lava jaja jaja ok no 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 me atoré porque demonios la pinche tela araña mamona eta que que hueque qué pasó qué pasó a esta amor de perra una perrilla menos acá y diamante ok y vamos a seguir viendo que tenemos un arco medio narco general muere pero todo no 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 pero de cabrón espérate está vamos a seguir explorando miren qué belleza qué belleza de mina tenemos aquí a rayos vamos a procurar no caernos a rayos creo que por aquí ya había pasado por acá abajo creo él creo vamos a seguir investigando la mina chicos chicos y chicos gamers youtube demonios más miren es el zombi con un what the fuck what a con una cara de cráneo con una máscara de cráneo ok vamos a seguir investigando la o si creo que por aquí yo venía rayos todo por no traerme un pico miren cuánta lava hay aquí a ver vamos a seguir caminando hacia acá mueve que muévete a ver a huevo lo logré no maldita sea no no me obliguen poner creativo no me obliguen a poner creativo por favor diablos no no que flojera estar ok no no más la araña no ok no demonios ok me obligaron a poner creativo vamos a seguir investigando lo que es las minas y miren lo que me encontré las minas de tetihuacán teotihuacán o lo que sea unas minillas en minecraft tan bonitas y muchas arañas del set diablos ahora no sé ni para dónde ir a ver creo que para para hacia acá vi más este minas y más cosas no recuerdo exactamente dónde o no creo que me estoy yendo de el lugar equivocado ok 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 hacia dónde era hacia dónde era ya me equivoqué no sé dónde lo bueno que podía volar creo que puedo volar o hacia acá vean esto vean todas esas construcciones como que raras aquí que han hecho ir en es oro wow vamos a ver qué más tenemos por acá vaya hay más rieles hay más cosillas y raras mierda vuela bájate bájate ok aquí tenemos otro zombie por aquí yo recuerdo haber visto un portal no sé qué había aquí por aquí escondido oculto entre las tinieblas o miren otro 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 sí que me dio tiene pan más pan y medio pumpkin semillas de calabaza ok ok yo sabía que había cosas miren esto qué es esto es un respawn es un respawn de arañas no te temo a las arañas quítate quítate no mierda tú que me atacas perra estoy explorando aquí tú explorando sanamente si tú llegas y me atacas con tu veneno como que no es justo miren otro spawn puras fucking arañas aquí quién rayos puso a tantas arañas aquí no lo entiendo no lo entiendo porque barbaridad con todo esto a ver vamos a seguir explorando muérete tú muérete tú que no chillando que andas chillando ah fucking araña a ver vamos hacia acá me parece que hacia acá yo también vi más cofres no sé pero bueno quiero preguntarles qué es esto amigos y qué oh qué es eso miren ah es un zombie la cabeza de un zombie qué qué es lo que podemos hacer aquí más respawns ok qué es lo que puedo hacer o ah como oh miren otro cofre genial tiene más col más pan qué es esto melón semillas de velón bien pero cuántas cosas hay aquí o sea está inmensa está enorme esta mina gigantesca avanza ray voy avanza mi ray vito avanza avanza mira lo que me encontré mira lo que me encontré vamos ok una antorcha una antorcha what the fuck no sé si ya viene no sé si yo ya recorrí este lugar pero pues vamos a ver qué qué onda con esto y bueno amigos otro cofre sí otro cofre sí miren cuántas cosas tenemos aquí todo lo que he obtenido ya de estos cofres quítate 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 avanzando y pues bueno amigos yo estoy aquí en el servidor de iris y mío en el nuevo servidor en el que vamos a empezar a grabar este más videos gameplay de minecraft futuros y más cosas otro cofre a diablo es el mismo voy a tener que eliminar para para que no me confunda a ver me parece que ya es todo no sé si ya recorrí ya recorrí completamente la la mina pero vean que es enorme esta esta mina no acaba un porquito valiente aquí tenemos es inmensa esta mina y bueno chicos espero que les haya gustado este video no olviden comentar si alguna vez ustedes han encontrado estos dungeons o calabozos no sé miren qué es eso oh más agua eh pues comenten ahí sus reacciones sus críticas no sé ah rayos creo que por aquí yo también vi algo a ver aquí yo estoy seguro de que vi algo no no hay nada vámonos de aquí vámonos de aquí ah salí al mundo de narnia oh sí chicos y chicas espero que les haya gustado este video que en plan no olviden comentar puntual y suscribirse oh yeah perras oh qué me ves qué me ves pero vean qué hermosa vista tenemos aquí en nuestro servidor en su servidor de ustedes chicos que próximamente a ver si lo lanzamos online pues para que puedan entrar premios y no premios todo eso etcétera y bueno nos vemos goodbye no